Corea del Sur ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá antes de mayo con el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. El objetivo de la reunión será lograr un acuerdo para desnuclearizar la península coreana. Así lo confirmó en la Casa Blanca el consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung-Ew-jong, tras informar a Trump acerca de la reunión que altos cargos surcoreanos mantuvieron el lunes con Kim Jong-un. Chung aseguró también que el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea está comprometido con la desnuclearización.